Nuevas poses de amor de Ibrahim Selikol y su novia Nathalie Yarkhan. Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV, te agradecería que te suscribieras a mi canal y me apoyaras y pusieras me gusta en mis vídeos para estar informado sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan. Como saben, estoy esperando sus comentarios, amigos después del divorcio, Ibrahim Selikol comenzó una nueva historia de amor con la escritora de libros de cocina Nathalie Yarkhan. Ibrahim Selikol fue a Samsung en abril de 2017 y le pidió a su amante arquitecto Mijer Mutlu de su familia, y luego se comprometieron dando el primer paso en matrimonio. La pareja se había sentado tranquilamente en la mesa de la boda un mes después. La actriz, que dio la buena noticia en su cuenta de redes sociales, compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram las fotos de la boda tomadas en el faro de nidos de Fboinu con la nota, si bajo el testimonio de todas las civilizaciones, agenda de la revista con las denuncias de que nubarrones se cernían sobre su matrimonio. Después de estas noticias llegaron noticias tristes de Ibrahim Selikol y Mijer Selikol, amigos cercanos intervinieron para que el dúo recuperara sus relaciones, pero a pesar de todos los esfuerzos, la decisión no cambió. Selikol y Mutlu, cuyas poses de amor son cosa del pasado, terminaron su matrimonio en una sola sesión en mayo de 2022. Actores famosos, que a menudo pasan tiempo juntos, fueron vistos en Bodrum Senet Bay el verano pasado. Luego, el dúo se fue de vacaciones a las montañas Kaz. A Kalei, con respecto a su asociación con su amigo cercano Ibrahim Selikol, dijo, Ibrahim es mi muy querido amigo, mi amigo. Su ex esposa Mijer también es mi amiga. Quiero decir, me pongo triste cuando suceden cosas como esta. A veces me río, a veces estoy triste. Ahora estoy confundido en cuanto a qué decir. Una mujer no puede ser novio. No sé por qué esto es tan anormal. Algo de lo que reírse, por supuesto. Por un lado, es frustrante. Ahora te ríes después de un rato, dijo. El primer día de 2023, Selikol sorprendió a sus fanáticos y reveló su relación al publicar su romántica pose con Natali y Arkan en su cuenta de Instagram. El guapo actor de 41 años publicó una foto tomada con su novia y su perro en la sección de historias de su página de Instagram, que tiene 2,4 millones de seguidores. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos que admiran. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.